La 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 le, la la le, la la le, la 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 Mi gente, ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé ¡Venga conmigo! No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Tuvieron todo para oírme, Guarachá Pero como soy de ustedes Yo los invitaría a gozar Conmigo sí van a gozar Los invitaría a gozar Conmigo sí ¡Que canta mi gente! 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 Todo el mundo dice que yo estoy caliente Que cante mi gente Que critique, que critique Que cante mi gente Porque yo les traigo una cosita bien sabrosita para todos ustedes Y yo quiero que todo el mundo cante Yo quiero que todo el mundo cante el coro mío que dice así Alalalalalala es el coro y todo el mundo canta Alalalalalala Que se oiga que yo no oigo nada Alalalalalala Y tu abuela Pacheco a donde está Alalalalalala En la esquina está cantando Guillá Alalalalalala Ahora es que bueno está Alalalalalala Eh, que rico pa' gozar Alalalalalala Soy Gilvaro de Puerto Rico Alalalalalala Lo le lo la, le lo la, le lo la Alalalalalala ¡Más duro! ¡Más duro! Alalalalalala ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! Que cante mi gente ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Gracias!